Y seguimos sobre la calle Bomberos Voluntarios, esta calle que une Arroyo Seco con Figuera. El camino de tierra entre Arroyo y Figuera como más se lo conoce, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Estela. Buen día para vos, para todos los televidentes. Bueno, nosotros estábamos acá haciendo el inicio, el copete de inicio que nosotros le decimos al programa y venía el móvil de AMAS, dijimos, el doctor está supervisando la obra, está controlando. Así que, bueno, cuéntenos qué es lo que se está haciendo. Sí, sí, estuve todo el día acá porque esto es una obra muy importante en donde estamos realizando un ensanche y una profundización de Bomberos Voluntarios, del canal Bomberos Voluntarios con dos retros, con un disco. Y, bueno, más adelante cerca de Figuera está una retro también trabajando. Esto es la continuidad de una tercera etapa. La primera etapa fue limpiar todo lo que es la desembocadura desde la finalización del barrio Güemes hasta el canal Saboca, donde pasa debajo, como sabemos, de las vías del ferrocarril. Bueno, esa zona ya se ha limpiado toda durante la semana pasada y esta semana. Y a su vez hoy la reto está trabajando en un segundo puente hacia Figuera para que el agua de Figuera vaya hacia la ruta 21 y no venga todo el agua hacia el canal Saboca y que confluya junto con el agua que viene de Arroyo Seco. Hemos hecho no solamente esa limpieza, sino también hemos hecho un desvío del agua para que el agua de Arroyo Seco no se mezcle con el agua de Figuera y que pasen los dos potenciándose debajo del puente del ferrocarril. Y a su vez ahora estamos ensanchando todo lo que es el canal de bomberos voluntarios porque sabemos de que el agua que viene de Arroyo Seco desde el canal de Ferry, de San Martín y San Nicolás, el agua que viene del Pacheco, todo va hacia el agua que viene de la zona de Figuera, todo va hacia el canal Saboca. El canal Saboca se está limpiando en su totalidad y nosotros necesitamos limpiar todos los que son los canales aledaños al canal Saboca o los que desembocan en el canal Saboca para permitir que el agua fluya mucho más rápido. Este es un trabajo que pienso que la vamos a terminar esta tarde en la segunda etapa porque después viene la tercera etapa, vos verás que hay puentes que nosotros vamos a tener que levantar y vamos a tener que ensanchar, por ejemplo, el que está cerca de Marinelli, en donde vamos a hacer también dos losas, la vamos a retirar y vamos a hacer un aliviador en un entubamiento que hay de dos tubos de 1.20, vamos a hacer un aliviador para que el agua también pase mucho más rápido en ese lugar. Y también cerca de un paso que hay en el barrio Güemes, lo que vamos a limpiar, pero va a tener ese ensanche, va a ser lo que va a tener todo el canal, o sea que no va a haber problema con respecto a ese puente. Esa es una tercera etapa que la vamos a hacer seguramente mañana a la mañana y con eso vamos a terminar un trabajo que no va a quedar de esta manera porque ustedes ven tierra sobre la zona escoriada, en la cual esa tierra va a ir sobre el canal, es decir, va a ser el borde del canal y vamos a tener seguramente esta tarde que terminar este trabajo para dejarlo concluido en una segunda etapa porque después la tercera etapa la vamos a terminar mañana y vamos a terminar este trabajo que es importante para el desagüe de la calle San Martín y San Nicolás también, que siempre se inunda, ¿por qué? Porque estaba tan alto y tan chiquito este canal que no permitía desaguar rápidamente el agua cuando llovía muy fuerte. Así que bueno, es un trabajo importante que lo vamos a terminar seguramente en el día de mañana en su tercera etapa.